¿Qué es el distrito? 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 No existiría el mantenimiento de las vías, donde los vehículos y los transportistas son los que más padecen. ¿Qué es el distrito? Bien, ahí estaba como un resumen de lo que no se ha cumplido hasta el momento en el distrito San Jerónimo de Tunán. En adelante vamos a estar atentos a lo que sigue en las investigaciones que se le ha abierto al alcalde Aldo Martínez. Esperemos una sentencia a favor o lo que definan las autoridades encargadas de administrar justicia en la región. Y estaremos atentos a lo que venga ocurriendo en adelante.